Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy amigos les traigo esta información que ya es para ustedes necesaria porque estamos a mediados de marzo, no falta mucho, prácticamente dos semanas, empezarán a cobrar amigos muchísimas felicidades porque llegarán los pagos de pensiones IMSS e ISTE en este mismo mes de marzo, así es, antes de las vacaciones, bueno, y también un par de anuncios del bienestar, por supuesto, amigos, quédense conmigo, continuamos. Vamos a iniciar amigos con este pequeño anuncio del bienestar, les recuerdo que ahora la secretaria Ariadna Montiel Reyes tiene una nueva estrategia de comunicación con todos los adultos mayores y las personas que son beneficiarios de los programas del bienestar, como también mis lindas personas con discapacidad y entonces este ejercicio lo realiza ella todos los miércoles, hoy 15 de marzo, bienestar responde, el tema es el cambio de tarjetas y es a las 7 de la noche en vivo en Facebook Live. Así es amigos, entonces pues para que estén bien listos, se conecten, ustedes pueden hacer preguntas porque está el chat donde en teoría ella estaría respondiendo esas preguntas, pero le llegan cientos de preguntas. Así que yo supongo que ella ya trae varios cuestionamientos que revisó en el transcurso de los días y es con lo que trabaja, pero es importante porque así podemos ver qué cosas la gente está preguntando y escuchar las respuestas, sobre todo por si ese es nuestro caso. Bueno, y ahora sí amigos, las fechas de pago se las digo rapidito, continuamos. Bien amigos, pues comencemos con mis queridos amigos pensionados ISTE, les cuento que esta vez se adelantan las fechas, en el caso del ISTE, un día todavía se adelanta, si les pagan a ustedes de por sí un día antes, pues ahora son dos días antes. Así que tenemos que el próximo pago de la pensión ISTE del mes de abril será el jueves 30 de marzo, ¿ven? Ni siquiera es el 31, es el 30. Pues muy bien por ustedes amigos, que cobran pronto ya. Y ahora vamos a continuar con mis queridísimos amigos pensionados IMSS, que para ustedes también amigos, normalmente les pagan el primer día del mes y esta vez no. Como el primer día del mes cae en sábado, se les adelanta un día antes, que es un día hábil, y entonces el próximo pago de la pensión en el IMSS será el viernes 31 de marzo. Amigos, muchísimas felicidades, van a cobrar antes de vacaciones. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, no voy a salir de vacaciones, pero los que sí salgan y pues ahí ya pueden agarrar un poquito para darse ese lujo. Y si no, pues claro, para lo de la casa, para la comida, qué rico, en fin amigos, insisto, ya pronto vienen los pagos y eso nos pone a todos muy contentos. Amigos, y ahora el tema del cambio de tarjetas es muy importante, sobre todo porque todos ustedes reciben la pensión bienestar o la mayoría en la pensión ya sea del IMSS o del Issste, que es de un banco diferente al banco del bienestar. Y ahora todos deben de tener la nueva tarjeta del banco del bienestar. Así que aquí pueden revisar cómo verificar si ya les toca ir por su tarjeta del banco del bienestar. Continuamos. Así que vamos rápido a ver cómo pueden revisar a dónde tienen que ir a recoger esa tarjeta si no lo han hecho. Continuamos. Van a entrar a su buscador de Google, que es esta barra blanca, ahí le van a poner bienestar y después les va a aparecer secretaría de bienestar, gobierno, gov.mx, ahí en esas letras azules dan clic. Y los lleva a la página del bienestar. Aquí aparece pensiones y programas para el bienestar. Entran y aparece el logo de mis queridos adultos mayores y las maravillosas personas con discapacidad. Seleccionan y aquí dice Rezagados Banamex y abajo dice Bancarización. Entonces, si ustedes tienen tarjeta Banamex, entran a Rezagados y los lleva aquí. Rezagados Banamex, consulta aquí tu módulo, ingresa a tu CURP, le dan clic a No soy un robot, paloma verde y después buscar. Así les aparecerá la dirección, fecha y hora donde deben recoger su nueva tarjeta del Banco del Bienestar. ¿Y qué pasa si tienen tarjetas de otros bancos? También las deberán cambiar, pero todavía no se vence el plazo. Ahí tenemos más tiempo. Lo que les recomiendo es que sí deben de estar consultando frecuentemente la página del bienestar para que cuando aparezca el momento de que les toque cambiarla, estén bien listos. Y no vaya a ser que si no recogen esa nueva tarjeta del Banco del Bienestar, empiecen a suspenderles los pagos. Les digo rápido cómo deben de revisarlo. Pero es muy parecido, de hecho es en el mismo lugar como vimos en el videíto anterior. Vamos a ver. Entramos a Google, al buscador, le ponemos Bienestar, entramos a Secretaría de Bienestar, pensiones y programas para el bienestar. Elegimos adulto mayor o persona con discapacidad. Y elegimos bancarización. Van a poner su curve, no soy un robot, clic y luego buscar. Así que atentos amigos a recoger todas las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar, porque van a dejar de funcionar las de los demás bancos. Finalmente, les dejo esto que dice la secretaria Ariadna Montiel, de que se empezarán a suspender o ya se están suspendiendo depósitos en tarjetas de los demás bancos. Escuchemos. Aquí, amigos, pudimos ver que a la persona ya le suspendieron su pensión debido a que no fue a recoger su nueva tarjeta del Banco del Bienestar. ¿Y por qué pasa esto? Porque tienen tarjetas de los demás bancos. Ya los conocen. Banamex, Azteca, HCBC, Banorte, Santander, Bancomer, etc. Ahí les estaban pagando la pensión del bienestar, pero esas tarjetas van a dejar de funcionar. Y finalmente, este mensaje donde dice la secretaria que si ya pasó demasiado tiempo y ustedes no tienen ninguna comunicación y no han recibido ninguna tarjeta, pueden mandarle un mensaje directo ahí en Facebook, un privado con sus datos y ella les va a ayudar a verificar qué pasa. Este tip está muy bueno, amigos, para que lo intenten también. Bueno, pues con esto vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, Paquita Política. Vaya, amigos, chao, besos, muah, adiós.